Una muchacha bailaba Y yo le dije así, cuando la vi bailar Morena ven pa'ca, acércate a patar Y no disfrutarás, no te arrepentirás ¡Ya verá! ¡Qué buena estás, estás, estás! ¡Qué buena estás, estás, estás! ¡Qué buena estás! ¡Buena por delante y por detrás! ¡Qué buena estás, estás, estás! ¡Qué buena estás, estás, estás! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás, estás, estás! ¡Qué buena estás, estás! ¡Qué buena estás, estás! Me tenía anotizado, con todo su cargamento Y yo le dije así, cuando la viva iré por una vez más acá Se cambió papá, y le insultarás, no te arrepentirás, ya verás Que bueno estás, 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 que bueno estás, 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 que bueno estás Vuelo por delante y por detrás Que bueno estás, 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 que bueno estás, 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 que bueno estás Vuelo por delante y por detrás Que bueno estás, 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 que bueno estás Vuelo por delante y por detrás Que bueno estás, 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 que bueno estás, 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 que bueno estás Vuelo por delante y por detrás ¡Gracias! 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 Con todos mis amigos en esta noche yo ya gocé Y ya me voy cantando en esta fiesta yo ya gocé Con mi chamaca yo ya bailé Y ya mis amigos ya descansé en esta noche Quiero bailar con mi chamaca 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 De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo Y verá que sabroso Escúchalo Y verá que sabroso Suename la cong y los tambores pa' gozar Suename la cong y los tambores pa' gozar La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás ¡Fallá! Suenala, suenala, déjala sonar Suenala, suenala, déjala sonar Uy, qué alegre suena el piano Que la gente va a gozar Porque esta gente gozona Mira, no quiere parar Suenala, suenala, déjala sonar Suenala, suenala, déjala sonar Suenala, suenala, déjala sonar De grito pelea mi son Porque vuelo pa' gozar Cuando suena el trombón Y la conga más atrás Suenala, suenala, déjala sonar Suenala, suenala, déjala sonar De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo Y verá que es sabroso Escúchalo Y verá que es sabroso Suenala, déjala, déjala sonar Y los sabores pa' gozar Suenala, déjala sonar Y los sabores pa' gozar La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La cadenita que quitaste de mi cuello, después que me la diste, vuélvemela a poner La cadenita que quitaste de mi cuello, después que me la diste, vuélvemela a poner La cadenita, recuerdo que tu mano me hizo una caricia, aquí en la medallita La cadenita, recuerdo que tu mano me hizo una caricia, aquí en la medallita La cadenita, dame la cadenita, la cadenita es un recuerdo tuyo La medallita, dame la medallita, la medallita es un recuerdo tuyo La cadenita que quitaste de mi cuello, después que me la diste, vuélvemela a poner La cadenita que quitaste de mi cuello, después que me la diste, vuélvemela a poner La cadenita, recuerdo que tu mano me hizo una caricia, aquí en la medallita La cadenita, recuerdo que tu mano me hizo una caricia, aquí en la medallita La cadenita, dame la cadenita, la cadenita es un recuerdo tuyo La medallita, dame la medallita, la medallita es un recuerdo tuyo La cadenita, dame la cadenita, la cadenita es un recuerdo tuyo La medallita, dame la medallita, la medallita es un recuerdo tuyo La cadenita, dame la cadenita, la cadenita es un recuerdo tuyo La medallita, dame la medallita, la medallita es un recuerdo tuyo Y eso no tenía huequito, son cosas raras que pasan Son cosas raras que pasan Y eso no tenía huequito, huequito no la quiero ¿Para qué la quiero yo en casa? Si no tiene huequito no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito no me sirve para nada Caramba, huequito no la quiero Ni por una millonada Si no tiene huequito no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo El otro día un amigo, prestada me la pidió Y no le encontró el huequito, pues hoy me la devolvió Que si no tiene huequito, compadre, vengase a ver Y una aguja sin huequito, no sirve para coser Si no tiene huequito, no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito, no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito, no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo No la quiero yo, no la quiero yo Si no tiene huequito, no la quiero yo Oye, al barco azul Con sabor Mira como baila la cumbia Suave y bonito también Toda esa gente bonita Sabe lo que tiene que ser Pero lo que a mí no me gusta Eso, yo lo acabo de ver Anda, una chica bonita Como, otra no puede haber Ella es, ella es, ella es La que digo yo Me robó, me robó Todo corazón Ella es, ella es La que digo yo Me robó, me robó Todo corazón Baila la cumbia 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 Oye, al Pauta Azul, otra vez, pero lo que a mí más me gusta, eso yo lo acabo de ver, anda, una chica bonita, como otra no puede haber, ella es, ella es, la que digo yo, me robó, me robó todo corazón. Báilale, báilale, sigue bailando bonita, báilale, báilale, baila la niña bonita, báilale, báilale, sigue bailando bonita, báilale, báilale, báilale niña bonita. Oye, qué rico. Llegó, la negra Selena, con Pauta Azul, famoso. Ahí viene, la negra Selena, sí, la más cumbiambera, al son de la cumbia ya, préndame la vela, que esta noche se amanece, bailando la negra. Bésame la vela ya, con su pareja, bésame la vela ya, con su pareja. Ay, miren, que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Selena le gusta, bien apretadito. Bésame la vela ya, con su pareja, bésame la vela ya, con su pareja. Bésame la vela ya, con su pareja, bésame la vela ya, con su pareja, bésame la vela ya, con su pareja. Dicularsitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Ay miren, que bailo bonito si, cuando estoy con ella, cuando estoy con ella si Yo bailo bonito, porque a Celina le gusta, tiene apretadito Déjame la mesa ya, ponga a su pareja, déjame la mesa ya, ponga a su pareja Ritmo Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera, ahí me quedé llorando, pero al llegar a la carretera, ahí me quedé llorando Aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele 039, 039, 039 se la llevó Aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele México taxi, va que el 039 Lo que me duele lo que me duele lo que me duele 039, 039, 039 se la llevo Lo que me duele lo que me duele lo que me duele Yo 911, 039, 039, 039 se la llevo Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera, ahí me quedé llorando Pero al llegar a la carretera, ahí me quedé llorando 039, 039, 039 se la llevó 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó este maldito taxi, aquel 039 Se la llevó este maldito taxi, aquel 039 Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevó Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevó Música Que me quieren mandar a la guerra Que me quieren mandar a pelear Yo les digo que eso no me gusta Lo que quiero es tratar y cantar Toco madera Toco madera Que me quieren traer a mi lado Que me quieren traer a Cusen Yo les digo para que los quieren Que los dejen allá donde estén Toco madera Toco madera Que nos quieren cambiar de gobierno Y que solo para mejorar Lo que quieren es regarse la lana Para luego ya no trabajar Toco madera Toco madera La protesta musical Que se ha hecho popular Cuando se quieren cuchar Tú debes de contestar Toco madera Toco madera Toco madera Toco madera Toco madera Que me quieren mandar a la guerra Que me quieren mandar a pelear Yo les digo que eso no me gusta Lo que quiero es cantar y cantar Toco madera Toco madera Que me quieren traer a Bilade Que me quieren traer a Hussein Yo les digo para que lo quieren Que lo dejen allá donde estén Toco madera Toco madera Que me quieren cambiar de gobierno Dije solo para mejorar Lo que quieren llevarse la lana Para luego ya no trabajar Toco madera Toco madera La protesta musical Que se ha hecho popular Cuando te quieren escuchar Tú debes de contestar Toco madera Toco madera Toco madera Toco madera Toco madera Tocomadera, 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 tocomadera Y ese coco que tiene Lupe, de la palma lo alcanzo yo Y ese coco que tiene Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente chiquita, vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso, que he podido cortar Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Y ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Y ese coco que tiene Lupe, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a cortarle el coco, que se lo va a comer Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quedó, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quedó, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quedó, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quedó, ese coco rayado lo quiero yo Y seguimos, conmigo, Pauta Azul Pero cambia de vestido, negra Isabel Pero cambia de vestido, negra Isabel Para que bailes conmigo hasta amanecer Para que bailes conmigo hasta amanecer Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Que te queda muy bonito, negra Isabel Que te queda pesadito, negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Con tu lindo cuerpecito, negra Isabel Con tu lindo cuerpecito, negra Isabel Que te quiero ver bailando, negra Isabel Que te quiero ver bailando, negra Isabel Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Que te queda muy bonito, negra Isabel Que te queda pesadito, negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Si te vas con otro, caramba, ¿cómo quedo yo? Ay, 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 rico Vámonos, vámonos, minegras ¡Suscríbete! 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 Hoy quiero llegar muy puntual y no hacer esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar que no tengo ansiedad de reunirme con ella Yo quiero mirarla llegar elegante y cordial al punto de la cita Y decirle a mi bebé cómo estás que te vas a tomar, te veo más bonita Y decirle a mi bebé cómo estás que te vas a tomar, te veo más bonita Y le beso la boquita y le digo en el oído Vámonos a la discoteca, mi reina bonita, quiero estar contigo Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le tomo su manito, qué rico, qué rico, qué maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le tomo su manito, qué rico, qué rico, qué maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le tomo su manito, qué rico, qué rico, qué maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Ponésele que leque de mi mujer, cualquiera se enloquece Qué voy a hacer, ponésele que leque de mi mujer Cualquiera se enloquece, qué voy a hacer ¿Qué hiciste con la plata, negra y desgraciado? Gasta ese parral de dinero del mercado ¿Qué hiciste con la plata, negra y desgraciado? Gasta ese parral del dinero del mercado Tomé estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano no da pa' más Tomé estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano no da pa' más Con estos cinco pesos que más tiene nadie Te crees que si es claro, más dicho responsable Con eso su competencia no se mantiene a nadie Te crees que si es claro, más dicho responsable Saludos para toda la gente por allá De Magdalena Con ese leque deje de mi mujer Cualquiera se enloquece, que voy a hacer Con ese leque deje de mi mujer Te lo he pedido, te quito serlo bien Para todas las mujeres Estás siempre con el leque deje Y va de vuelta como ayer Ahora, la chica de la tanda Cuando fui a bailar, que me vino a pasar Porque en el camión, igual me pasó Con otro mirón Y dice Que me vino a bailar, que me vino a pasar Porque en el camión, igual me pasó Con otro mirón Y dice, y dice, y dice Lo que yo miré, lo que yo mire, lo que yo miré No lo deben saber Y nos vamos Cumbia 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Saliré santo domingo en mi banana Siempre contento y dichoso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, ee, ee, ee 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 Ae, ae mi banana Yo canto para mi pueblo en mi banana, siempre contento y dichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, eh, 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 eh Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, eh, eh Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Ya con esta y me despido en mi banana Siempre contento y dichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, eh, 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 eh Mi banana, 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 eh, 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 eh Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, 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 eh Mi banana, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres una morena, ay, impresionante Llena de labia rumba y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Con los labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual Que me lo crece ahí en la pérgola Desde la playa, desde la playa Eres una morena Impresionante Impresionante Llena de labia, ay, y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Como una boca bien dibujada Como unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Que me lo crece ahí en la pérgola Desde la playa Desde la playa Un rincón recogí Bajo un ramaje tropical Hay un rincón recogí Bajo un ramaje tropical Hay en la pérgola Que es en la playa Que es en la playa Un rincón recogí Lleno de luces y de colores Oyendo música Oyendo música En la pérgola Pérgola ¡Suscríbete al canal! 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 El Pauta Azul llegó con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó El Pauta Azul llegó con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó El Pauta Azul llegó con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El Pauta Azul llegó con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El Pauta Azul llegó con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El Pauta Azul llegó con ustedes La pauta Azul llegó con ustedes Gracias. 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 Quiero cantarle a las muchachas, a las que están muy pechugonas, porque ya les toque su cumbia, a todas las chicas pomponas. A todas las muchachas guapas, de la pechuga reportada, que cuando llegan a los bailes, siempre son muy solicitadas. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que sabrosona, a la pechugona, ay que muchachona. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que sabrosona, a la pechugona, ay que muchachona. Quiero cantarle a las muchachas, a las que están muy pechugonas, porque ya les toque su cumbia. A todas las chicas pomponas, a todas las chicas pomponas, a todas las muchachas guapas, de la pechuga reportada, que cuando llegan a los bailes, siempre son muy solicitadas. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que sabrosona. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que muchachona. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que sabrosona. Saquen a bailar, a la pechugona, ay que muchachona. Muchachona Saquen a bailar, a la pechugona. Como mariposa Peligosa Ven, ven Peligosa Ven, ves For Catalunya Enrique Pe educa Ge o A No quiero bailar contigo, peligrosa ven, ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, 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 no quiero bailar contigo Eres peligrosa tú, muy provocativa, eres de los bailes la, la más atractiva Llevas de colores las, las hermosas cosas, que adorna tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven, ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven contigo, peligrosa ven, ven, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven ¡Ay! ¡Vamos! ¡Muévale, muévale! Siempre que yo voy a un baile Yo busco una saborrita Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjame entrar, bailar y gozar Bailando no veo, porque es mi pegado Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz Que me divierta con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierta con la gordita Siempre que yo voy a un baile Yo busco una saborrita Ay, siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjame entrar, bailar y gozar Bailando no veo, porque es mi pegado Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz Que me divierta con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierta con la gordita Vamos saludando a toda la raza Por allá del norte, del sur Y de todos lados, porque no Sus amigos como siempre ¡Pauta azul! ¡Pauta azul!